Sé que ya no vuelvo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras Y muchas cosas más Tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Ni tu rica cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar de cierto, a desperdiciar Mi amor a mi mejor Y a la mejor no quiero Como volverte a ver